Ayossi, se quema, Paola, se quema, Ayvi, se quema, Teresa, se quema, Ramona, se quema, Milagro, se quema, Dolores, se quema, se quema Pero párenme esa música y que todo lo empezaba, si señores, vamos a hacer una trompeta y dice así Otra vez el humo calor, otra vez el humo calor, otra vez el humo calor, otra vez el humo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Otra vez el humo calor, otro no lo aguanta nadie Otra vez el humo calor, otra vez el humo calor, otra vez el humo calor, otra vez el humo calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor Prepárate una neverita, porque pa' la playa voy Prepárate una neverita, Miriam, y llévame la leche a los muchachos ahí Otra vez el humo calor Y galletitas Otra vez el humo calor Más de termo ahí Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Y la trompeta tiene la temperatura bien alta Vamos arriba Pony, misilas Purísimo Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Por otro no lo aguanta nadie Otra vez el humo calor Míramelo como a ti Otra vez el humo calor Otra vez el humo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque este calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Se sigue siendo mi vida Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema el Rafa Se está quemando Se quema el Pony Se está quemando Se está quemando Ay mi madre Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Ahí De nuevo Con la furia ardiente Por detrás Oh Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas mamá Con otras mujeres Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Una mujer buena Si tú me dices que ya te vas Solo una cerveza Me quita la pena Y yo me buscaré Mamá Y una mujer buena Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Y yo te digo eso no es verdad Entre copa y copa Cualquiera sea amarga Quítame esta pena mujer Y no seas tan mala entre copa y copa Cualquiera sea amarga Quítame la pena Y no seas tan mala словita Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si te vas, voy a beber ¿Y qué me importa morir por tu culpa? Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo eso no es verdad Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré una mujer buena Solo una cerveza me quita la pena, yo me buscaré mamá, una mujer buena Si tú me dices que ya te loco, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que ya te loco, yo te digo eso no es verdad Yo te lo dije Yo creo que si tú te vas se queda rata plan conmigo Eso Y nuevamente te pongo en En cuatro A ti, a aquella Y pa' aquella que está allá La soledad La fuerza A que no te pone 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 Ponte en cuatro Ponte en cuatro Ponte en cuatro Y el cocino A que no te pone 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 Ponte en cuatro Ponte en cuatro Ponte en cuatro Ponte en cuatro Se pone cuatro Mariana Ponte en cuatro 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 La pierna por aquí La pierna por allá Moviendo la cintura Ay, sa, 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 sa Mami Ponte dura Que yo no respondo De mi Ponte dura Pa' que no te deje Valeria Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Todo hombre quiere Ay, que es un mujer Todo hombre quiere Ay, mira que es un mujer Se ponga bien chula Y le luzca bien Se ponga bien chula Ponte en cuatro Y que todo le quede bien Ahí, eh Ponte dura Pa' que no te deje Ibi Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Giselle Ponte dura Pa' que no te deje Cuando te casaste Estaba durita Cuando te casaste Ahí estaba durita No te me descuides No te pongas blandita No te me descuides Mami Que yo trabajo pa' eso, eh Ponte dura Pa' que no te deje Paola Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Patricia Ponte dura Pa' que no te deje Yendo en bordo Y tengo una mujer Que le dicen el guiso Porque tiene poca carne Pero bien sazonada Ya llegó el verano Me estoy asfixiando Ya llegó el verano Y me estoy quemando Ya llegó el verano Me estoy asfixiando Ya llegó el verano Y me estoy quemando Por que este calor, me va a derretir la vida Ya llegó el verano, me estoy aficiando Ya llegó el verano, me estoy aficiando Ya llegó el verano, me estoy aficiando Pocame agua fría, traeme una cerveza Pocame agua fría, traeme una cerveza Con este calor, ya me duele la cabeza Con este calor, ya me duele la cabeza Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Oye, calandraca, y tú tienes calor Ay, Dios mío, ¿y quién nos pone de tremendo sol? Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando ¡Qué calor, qué calor! ¿Cuántas mujeres tomando sol? ¡Qué calor, qué calor! Con su tanguita ahí ¡Qué calor, qué calor! Con su biquina, mira qué linda ¡Qué calor, qué calor! Ay, mamazota, qué calor ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ahí! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay, que tengo yo! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay, que tengo yo! ¡Yo, yo! Pero como quiere, bueno, si esto es pa'l bailador ¿Para quién? Pero como quiere, bueno, si esto es pa'l bailador Mujeres por donde quiera, caminando con poca ropa Mujeres por donde quiera, caminando con poca ropa Mujeres por donde quiera, caminando con poca ropa Ahí tú la pasas bien ¡Bailando y gozando, mi amor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay, que tengo yo! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ay, que tengo yo! Pero como quiere, bueno, si esto es pa'l bailador Pero como quiere, bueno, si esto es pa'l bailador Abran paso, que llegó la banda ¡La veintiuno! Abran paso, que llegó la banda ¡Bien arriba! Abran paso, que llegó la banda ¡Así! Abran paso, que llegó la banda Abran paso, que llegó la banda Y cuando la banda llega, se arma la gozadera La gente se vuelve loca Y ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tipao Abran paso, que llegó la banda Y cuando la banda llega, se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tipao Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tipao ¿Y qué? Abran paso, que llegó la banda ¡La veintiuno! Abran paso, que llegó la banda Pa' que tú la pases bien Abran paso, que llegó la banda Abran paso, que llegó la banda Bailando El mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la veintiuno Me dicen, me cuentan, que ya no me quieres, que ya me olvidaste, que ya no me amas, que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí, que ya no quieres saber de mí, por eso me dejaste Y la banda ¿Y quién te da mimo? Soy yo ¿Y quién te da mimo? ¿A quién tú quieres? Soy yo ¿Qué te da cariño? Soy yo ¿Qué te vuelve loca? Soy yo ¿Aunque andes con él? Soy yo Yo sé que no olvidas Soy yo Yo sé que tú piensas Yo Aunque tú te caes Soy yo Aunque te convenzas Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Y lo que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay, lo que yo mando en tu corazón Y tú sabes que por mucho que tú lo quieras Yo sigo presente Te estuve una noche de verano Yo estaba muy solo tú soñando Yo nada te quise confesar de mí Nunca quisiste hablar de mí La cielo a las seis de la mañana Un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Hizo sentirme un pecador Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue desvistiendo de ternura Pero en una mañana Quise huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por ti Nos vamos ¡Ey, Lucho! ¿Qué pasa? ¿Qué te hace en serio? ¿Yo? ¿A que consigo más que tú? ¡Papá! ¿A que no? ¡A que sí! ¡Ja, ja! ¡A bailar con la veintiuno! Para el amor Moral la callos son Tu estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas Para el amor Moral la callos son Tu estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas ¿Cómo han cambiado el tiempo Con las mujeres de ahora Que para tú conseguirla Tienes que estar a la moda Tener la tarjeta azul Cortita la billetera El laudito y el otro Para salir por ahí No te hace falta dinero Pa' que te digan que sí Yo no le doy muchas vueltas La llevo a Villa, cariño Y una vez que te muere Tienes que darme lo mío Y una vez que te muere Sabe cómo le va a ir Santi, no sea agresivo Hay mujeres delicadas Tú consigues mucho más Si le hablas con el alma Porque todo va de pronto Ahí tú tienes la razón Pero una mujer no olvida Quien le entrega el corazón Para el amor Moral la callos son Tu estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas Para el amor Moral la callos Me la llevo pa' la vista Pa' bailar un cuartetón Y le muevo la cintura Con la fuerza de un campeón Para el amor Moral la callos son Tu estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas Yo sé bien lo que te digo Yo tengo mis cosas claras Una mujer se comprende Y nació pa' ser amada Para el amor Moral la callos son Tu estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas Yoy En mi banco las mujeres Y de ella no somos Una arena Moral la callos son Lo estilo Uno son Más tierno Y otro son Mamillas ¿Y cómo vienen los chicos de la 21? Alborotado, alborotado ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué fuerte sale el sol! ¡Siga! ¡Siga bailando! ¡Con la 21! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué fuerte sale el sol! Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que no se aguanta el tiempo, que hace mucho calor. Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que todo el mundo vaya, que hace mucho calor. Este verano está caliente, 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 y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente. Este verano está caliente, 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 tomemos una cerveza para reflejar el ambiente. ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué fuerte sale el sol! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué fuerte sale el sol! ¡Se puso bueno este verano, se puso bueno este verano, se puso bueno este verano caliente, se puso bueno este verano, mi gente. Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Que fuerte sale el son Paso por su casa a cada instante, a cada hora A ver si consigo tan siquiera ver su zoom Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos, no de nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darle un pedazo de panduro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un pecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca verme de mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella en el mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Me deliró por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Amor Amor Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliró por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla Queda una pena en mi alma Al ver que se marcha a ella Ella Esos ojos se merecieron Casi no podía creerlo Era la última vez en verla Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando 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 hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Tampoco chimpó Tampoco chimpó Tampoco chimpó Tampoco chimpó Esperando 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 Hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza Y también mi pena ¡Vamos! ¡Cachimbo! ¡Ey! 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 ¡Ricura! ¡La venta! Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Y es que, ella a mí me gusta Con su sabrosura Como esa mamita linda Mueve su cintura Tú eres la cosita más linda del mundo Bombosito, caramelo Por eso la pasaría saboreándote Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, vete pa' acá Mira que buena estás Si pudiera comprar tu cuerpo Lo haría para llevar Me tiene desesperado, me descontrolao La quiero tener a mi lado Brother, ella va a ser mía Eso está jurado Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ay, sabrosita, exquisita Yo te quiero todas pa' mí Mamacita, dame un besito Que yo estoy solo para ti Mi corazón solo quiere un cariñito De la mamita que está bien buena Esa es la que me gusta a mí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí Compadre, ese huevo quiere sal La mujer te quiere mucho cuando tú le brindas todo La mujer te quiere mucho cuando tú le brindas todo Pero si no le regalas, dice que ella te votó Pero si no le regalas, dice que ella te votó Cuando ella se porta bien, pues nada le sale mal Cuando ella se porta bien, pues nada le sale mal Pero a mí no me convence, ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ay, ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Te plancha bien la camisa pa' que tú no salgas mal Te plancha bien la camisa pa' que tú no salgas mal Pero si la trae pinta, hasta te quiere ahorcar Pero si la trae pinta, hasta te quiere ahorcar La mujer es un ser bueno, solo hay que comprenderla La mujer es un ser bueno, solo hay que comprenderla Todo aquel que tenga una, vaya y préndale candela Todo aquel que tenga una, vaya y préndale candela Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ay, ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ay, sal, sal, ay, sal Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal Música Te plancha bien la camisa pa' que tú no salgas mal Te plancha bien la camisa pa' que tú no salgas mal Pero si la trae pinta hasta te quiere agorcar Pero si la trae pinta hasta te quiere agorcar La mujer es un ser bueno en toditos los sentidos La mujer es un ser bueno en toditos los sentidos Por eso quiere que sea para todos sus maridos Por eso quiere que sea para todos sus maridos Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere... Ay ese huevo quiere... Ese huevo quiere sal Ay syl san, ay syl san Ese huevo quiere sal como quiera hablan, como quiera dicen como quiera hablan, como quiera dicen la gente siempre critica, como quiera dicen el que vive en este mundo, tiene que tener presente que si quiere vivir bien, no vivir para la gente que si quiere vivir bien, no vivir para la gente si te compro un carro, y si te tome a pie Si te tomo un trago, si no te lo bebes Si tú eres un tipo lindo o un tipo raro Si tú estás gordo, flaco, hay hombres Como quiera hablan, como quiera dicen Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica, como quiera dicen La gente siempre critica, como quiera dicen Porque todos te critican, pero nadie te mantiene Porque todos te critican, pero nadie te mantiene Llévate de mi consejo, que sea a ti quien te conviene Llévate de mi consejo, que sea a ti quien te conviene Como quiera hablan, como quiera dicen Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica, como quiera dicen La gente siempre critica, pero nadie me mantiene Pero total, como dice el verdadero rey del mango, José Peña Suazo Le envíe la forma más sincera de demostrar admiración por alguien La gente siempre critica, como quiera decir Se armó la fiesta y la gozadera, ya se formó el rumbón Disfruta Las caderas están calientes, pasito a paso se nota Vamos haciendo una ronda, bailando con alegría Se divierte todo el mundo, la fiesta ya está encendida Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Y porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone el swing Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone el swing Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba como va Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba La 21 ¿Qué te creíste tú? Que eras el rey Que ya era menos por ser mujer El indomable, el perro infiel El que imponía su ley ¿Qué te creíste tú? Si te entregó toda su vida, su juventud Todos sus sueños, su gratitud Y no supiste entender ¿Qué te creíste tú? Te creíste el rey, el indispensable El amo y señor, el que todo lo sabe Te creíste el dueño de su corazón Pero te equivocaste Y ya te creíste tú Que esto era interminable Te ofreció su vida y la desperdiciaste Recorrió contigo un largo camino Y no la valoraste ¿Qué te creíste tú? Que eras el rey Que ya era menos por ser mujer El indomable, el perro infiel El que imponía su ley ¿Qué te creíste tú? Si te entregó toda su vida, su juventud Todos sus sueños, su gratitud Y no supiste entender Te creíste el rey, el indispensable El amo y señor, el que todo lo sabe Te creíste el dueño de su corazón Pero te equivocaste ¿Qué te creíste tú? Que esto era interminable Te ofreció su vida y la desperdiciaste Recorrió contigo un largo camino Y no la valoraste Solamente te deseo lo mejor Pero tú por tu camino y ella el mío Que en tu rumbo siempre esté contigo Dios Porque sé que ella siempre estará conmigo Te creíste el rey, el indispensable El amo y señor, el que todo lo sabe Te creíste el dueño de su corazón Pero te equivocaste ¿Qué te creíste tú? Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca De mirarle que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Que no soy yo Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca De mirarle que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo ¡Durísimo! 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 Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara De nuevo fracasara Sabes que sería lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Por eso no te vendo Cuando me marché Cuando me marché Pero estoy aquí Tras un año he comprendido Porque Que de amor nadie se muere Yo sin ti no viviré Abrázame también No importa que nos vean Si sabes Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas Que hay que aprovechar Todos los minutos Después nos faltará Cuando vivamos juntos Tú Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que de amor ya no se muere Más muriéndome Más muriéndome Más muriéndome Más muriéndome Pero estoy aquí Pero estoy aquí Tras un año he comprendido Que Si de amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Te iré ajena Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara locamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, ¿no ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama, la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, ay, ay 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 Ay, dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara locamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, eres ajena Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, eres ajena, ajena Sigue siendo ajena, eres ajena, sigues siendo ajena Ya estamos a volver de ser descubiertos, para los vecinos no es un secreto No hay quien detenga esta bomba de tiempo, que estaba anunciada desde el comienzo En tu repertorio no quedan excusas, que lo consumen por dentro las dudas No tiene caso seguir esta falsa, y no se está dejando un vacío en el alma Y decídete, y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito, esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito, darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de los ojos, que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor, nuestro amor, eso si es un crimen Ya no tiene caso vivir separados, pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama fingiendo ser otra, tu cuerpo sediento en silencio me nombra Y decídete, y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito, esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito, darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de los ojos, que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos, escapamos a cualquier lugar, vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que este amor es verdadero, no lo debemos soportar Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito, darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de los ojos, que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor, eso si es un crimen Asesina tiraste del barco, una red especial que me atrapó La victoria te hizo sentir que lo tienes todo para elegir Tu belleza y todo tu encanto me embrujaron tanto que voy a morir Como pescador tiraste el anzuelo y tenía de cara nada una bella mirada Yo no sé qué me pasó Que mi alma se enamoró Como un niño inocente Que apreciaba a su guete Yo no entiendo qué me pasó Que tan fácil caí yo En la presa de aquel amor Asesina Asesina Y todo tu encanto Y todo tu encanto me embrujaron tanto que voy a morir Como pescador tiraste el anzuelo y tenía de cara nada una bella mirada Yo no sé qué me pasó Yo no sé qué me pasó Que mi alma se enamoró Como un niño inocente Que apreciaba a su guete Yo no entiendo qué me pasó Que tan fácil caí yo En la presa de aquel amor Oh, 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 oh Y todo tu encanto Y todo tu encanto Además de esos guete Ah, 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 asesina Ay, asesina por tu belleza Ay, asesina por tu nobleza Ay, asesina por tu belleza